Tres juntos forman al dragón original, la perfección, el equilibrio universe. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Celebi? ¿Mamá? ¿Profesor Erano? Ahorita ha llegado el Pokémon Erano de Pokémon Opa, ¿lo se imaginan? ¡El dragón original! ¡Al fin! El Pokémon es poderoso de todos los tiempos, ahora es mío. De hecho, pues sí tiene sentido de que sea de esa forma, porque sí tiene sentido. Ya no hay vuelta atrás. Gracias a su influencia, podré ejercer mi voluntad sin oposición. Será lo único que exista, la voluntad de los dioses, como siempre debió ser. Tú serás el primero, Arnulfo. Has tratado de detenerme una y otra vez. Es cierto. Deniego eso.